sufrió una lesión por un golpe que recibió con estas protecciones que se están colocando para los medidores de luz. Sin embargo, en la calle Valderas, nos habló un vecino para comentarnos que en esta calle y también en la calle Victoria dejaron una zanja que impide libre tránsito vehicular, que además no tiene ninguna señal y por si fuera poco, en la banqueta del lado derecho está muy angosta y hay un puesto de lotes, razón por la cual si una persona va caminando sobre la banqueta es un riesgo ya que puede caer en la zanja. Bueno, también nos han reportado a través de Facebook que una persona ahí en la esquina de este negocio de los netos bueno, también abrieron ahorita con este aguacero que ocurrió el día de hoy y pues también una persona sufrió lesiones, así que pues continúa esta situación sin que hasta el momento las autoridades o la empresa se tomen la molestia de decirle a usted, a la ciudadanía que es lo que está pasando con estas obras que están haciendo. Así que, bueno, pues esto es lo que lo que está pasando lo pasamos para que usted lo tenga presente. Veamos, entonces vamos a ver. Si no me o no, veamos, voy a porter a cań haría local si fue que entonces ¡Gracias!